Fiesta, que fantástica esta fiesta, que fantástica, fantástica esta fiesta, esta fiesta con amigos y sin ti. Y entre un te quiero y un te quiero vamos remontando el cielo y no voy a arrepentirme de este amor. No me arrepiento de este amor. Y haciendo palmas y dando un grito la mano arriba y pasa la energía. Y haciendo palmas y dando un grito la mano arriba y pasa la energía. Yo quiero ver la mano así, arriba, arriba, balanceándonos así. Gracias a Dios por estos artistas. Gracias a Dios por el tango. ¡Fuerte ese aplauso para Tango Corrupto! Fantástico show, nos han regalado originalidad. Nos han arrancado una sonrisa durante el show. Increíble esta propuesta en este séptimo festival provincial e internacional. de Tango Corrupto Familia. Hoy hablaba de la repercusión que tuvo hoy a día de noche. Esto también va a dar que hablar, ¿eh? Sin dudas. Fue bueno, chicos. Felicitaciones. ¡Revolamos ese aplauso, por favor, fuerte! ¡Gracias!